Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Blacksmith y os traigo este primer trolleo de Minecraft, espero que os guste y si os ha gustado darle a like ya que si llegamos a los 60 likes voy a hacer otro trolleo como este de Minecraft, me ha costado muchas horas, le he dedicado mucho tiempo, lo he organizado con un suscriptor que os voy a dejar su canal en la descripción y nada, os dejo con el vídeo. Bueno, pues, ¿Qué hacemos? Pues primero hay que generar la cuenta, a ver, te abro el programa, ok, ya se está abriendo, a ver, tú, mmm, 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 Juanma, ¿te podemos decir? Un poco. No te escuchaba, repite un momento. Que si te podemos decir Juan, porque Juanma no lo puedo pronunciar. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes skin? Es que se me to cuenta. Vale, por acá. ¿Tú tienes skin en Minecraft? Tengo skin. No. No. ¿Quieres que te dé, que te dé, por ejemplo, el mío, que es The Walking Dead? Eh, The Walking Dead, de verdad. ¿A que sí? Es guapo, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres que te lo diga cómo? ¿Quiero? Sí, mira. Tienes que escribir lo siguiente. Espera. Escribe esto. A ver, emmm. Un segundo. Ok. Vale, me sirve. Vale, tienes que escribir esto. Escribe esto. Y rápidamente, ahora te diré, cuando lo escribas, rápidamente. Sí, sí. Rápidamente tienes que hacer, bueno, cuando termines. Ya está. A ver, dale, me envía el mensaje. Vale, Alt F4, rápido, rápido, rápido. Ya está. Ya está. Le diste Alt F4. Sí. Vale. No se te apuesto. Qué raro. Arriba, vamos arriba. Two, one. Vamos. Bungalows. Este. ¿Dónde vais? Este, o este. Bungalows. Bungalows. Sí. Deja, oye, pásame por el chat, lo que habías escrito ahorita para ponerme en los comandos y todo eso para generarla. ¿La contra genia? No, la cosa es el flashmix. La skin. Vale, ahora rápido, al Tf4, rápido. Ya. Se ha apagado el ordenador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, qué raro. Yo le digo a Tf4 y no me pasó nada. Qué raro. Se te apagó. Se te apagó la computadora. ¿Qué pasa? Eh, no, eh. ¿El ordenador? ¿El ordenador? ¿Entero? ¿Y cómo estás hablando por Skype? Tengo que lo enseñe rápido. ¿Qué jugando ahora? Ah, vale, vale. Ah, ok. Mira, hay un tío disparante. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Escóndete, 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 escóndete. Escóndete, rápido, rápido. Rápido, escóndete. Cuidado, cuidado. Mira, me hizo un glitch, tú. ¿Qué te vienen? ¿Qué te vienen? Cuidado, cuidado. Están disparando de ahí, eh. Oye, tú, el tron. Mira, mira ese tío. ¿Has visto ese tío? El de diamante. Mira, mira, mira. Juan. Míralo, míralo. Juan. Toma, toma. Juan, mira. Juan, aquí. Es un glitch. Si te pones ahí y te agar... No, aquí. Justo en este bloque. Sí. No, en este, mira. En el de abajo. Sí, a ver, a ver, yo. Oh, qué bien. Mira. Vale, ahora mejor. Tiene, te genera tres corazones más. Mira, ponte ahí. A mí me faltan dos. Ya está, yo me voy a recuperar. Eh, ¿por qué me tiraste? Yo me mataste. ¿Has visto me te mató? Es lo que estoy llamando. ¿Cómo quieres que te... Sí, te vas a dar una maldita cuenta premium. ¿Para qué te vas a querer matar? No, porque te troto troleando. ¿Pero qué troleo si no troleamos nunca? Atentos a lo que nos dijo después del troleo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides de dejarme un like y suscribirte para ver más vídeos como este. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.